No solamente hay espacio, sino que nos han visitado acá en vivo y en directo en nuestra cabina. Está justamente con nosotros nuestra invitada, la doctora María Bello, de Animal Surco, 24 horas. Pero también en sus brazos, en su falda, tiene a una pequeña mascotita que se llama Princesa. ¡Princesa! Porque una de las cosas que nos preocupa acá y que a muchas personas que tienen a sus mascotitas tiene que ver con el tema de las pulgas y las garrapatas. Así que hoy hablamos a fondo de este tema. Bienvenida, doctora. Hola, buenos días. Gracias por la invitación. Bueno, mi nombre es María Bello, pertenezco a la veterinaria Animal Surco, 24 horas, y soy la encargada de la parte laboratoria. Pero que salude, Princesa, por favor. Princesa, por favor, saluda. ¡Ah! ¡Woo! 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 ¡Tan lindo! ¡Por qué! Princesita está con la lengua afuera. Yo me comunico con Princesita. ¡Woo! 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 ¡ Siempre hay que tener un buen control sanitario en cuanto a desparasitación y el control de pipetas para protegerlo contra estos parásitos ectópicos que serían las pulgas y las garrapatas. ¿Control de pipetas? Pipetas. Pipetas son unos productos aceituosos, oleosos, que tú le colocas a nivel de la nuca y eso te va a dar una protección por un mes para pulgas y garrapatas. De esta manera, pues, evitamos de que estos parásitos le transmitan enfermedades. Por ejemplo, las garrapatas transmiten lo que es la herrichosis, anaplasma, babesia, hepatosum. Todos son parásitos que se alojan en los glóbulos rojos de las mascotas, causando así anemia. ¿Estamos hablando de perritos y gatitos por igual o en perritos hay síntomas y en gatitos otros síntomas? En los gatos es más con las pulgas, que le transmiten lo que se conoce como el micoplasma y le produce una anemia a los gatitos. Entonces, es muy importante tener un buen control de pulgas y garrapatas en nuestras mascotas porque de esta manera evitamos que se contagien con estas enfermedades que si no se llega a un buen diagnóstico y a un buen tratamiento, pues son bastante fatales para ellos. Porque como les mencioné, producen anemia y se consumen los glóbulos rojos. Entonces, perfecto. Entonces, es importante, doctora, poder cuidar a nuestras mascotitas porque conozco muchas personas que dicen, se le va a pasar, pero hay productos de baño, bañarles, ¿esto alivian algo? ¿Puede ayudar a contrarrestar el hecho de que ya tengan nuestras mascotitas pulgas o garrapatas en su piel, su pelaje? Claro que sí. Los baños siempre te van a ayudar a controlar esa carga, por decir, los huevitos que dejan estas pulgas, estas garrapatas a eliminar. Pero si tú no le das un desparasitante, por ejemplo, las pulgas te transmiten parásitos. Si tú no haces una desparasitación, no llevas un buen control sanitario de tus mascotas, pues no hacemos nada bañándolos. Porque igual van a quedar una o dos pulguitas por ahí que van a volver a reproducirse y va a volver la carga parasitaria. Ok, ok. Le recordamos a nuestros amigos oyentes y televidentes que estamos en nuestra secuencia entre patas y colas con la doctora María Bello, pero también con princesita, que es una lindísima perrita de color blanquito. ¿Es Pudel por ahí? ¿Sí? Sí. Pudel. Perfecto. Muy bien. Ahora, doctora Bello, muchas personas que nos escuchan pueden decir, bueno, mi perrito, mi gatito no sale de casa, entonces, ¿cómo va a tener pulgas? ¿Cómo va a tener garrapatas? Entonces, un perrito que es caserito, bien cuidadito, ¿puede también, lamentablemente, adquirir pulgas o garrapatas? Eso es correcto. ¿De qué manera? Pues a través de nosotros. Nosotros en la calle, a lo que salimos, esas pulguitas, esas garrapatas, se van a subir a... Las llevamos nosotros a casa. Las llevamos nosotros. Entonces, si nuestras mascotas no están protegidas, puede haber una infección a través de una garrapata o una pulguita. Ahora, ¿cómo las identificamos? Bueno, las garrapatas son grises y son gorditas, ¿ok? Y las pulguitas son súper chiquiticas y siempre, pues, se van, por lo menos en el caso de los perritos como princesa, que tienen bastante pelitos, nosotros lo que hacemos es... Abrir con las manos. Abrir con las manos el pelo y vamos a ver como si fuera la pimienta. Ok. Eso es la caquita de las pulgas. Entonces, al haber la presencia de caquita, hay presencia de pulgas adultas. Ahora, cuando se rasca el perrito, ¿también significa que tiene alguna pulga o garrapata? Puede ser pulga, garrapata, puede ser ácaro. Entonces, en este caso, siempre es importante, ante la presencia de alguna pulguita, garrapata o algún síntoma donde ustedes vean que se está rascando mucho, siempre llevarlo al médico veterinario. Nosotros en Animal Sur, pues, contamos con todos los profesionales capacitados que pueden orientarlos a el mejor tratamiento para la mascota. Muy bien, muy bien. Doctora Bello, vamos a continuar conversando con usted, por favor, pero tenemos una alerta informativa, atención, alerta informativa. Seguimos aquí en Encendidos y en RPP, la voz de todo el Perú, Sarabuzabano, mi mamá, mi Jorge Rodríguez y Princesa. Te estamos acompañando aquí en el programa y yo estoy enamorado de Princesita, la tengo aquí conmigo. Jorge, quienes están viéndonos a través de nuestra pantalla de televisión, bueno, esa es la imagen más dulce del día que van a encontrar, ¿ah? Jorge cargando a Princesita, tan linda ella. Ya se acostumbró a mi Princesita, está gemelada, me está muy tranquila. Tiene casi casi el mismo peinado, ¿ah? Tiene razón, Noemí, a ver, a ver, vamos, para quienes nos siguen en televisión a ver, nos acercamos un poquito. Cierto, ¿no? Tiene mi look, princesa, ¿ah? Seguro va con la doctora María también, hacerse el peinado, Jorge Rodríguez. Bueno, doctora Bello, estamos conociendo todo sobre el tema de garrapatas y pulgas, precisamente para que nuestras mascotitas puedan lucir tan lindas como Princesita, que está muy limpia, muy cuidadita. Pero además yo quiero tocar un tema rapidito, Princesita tiene una historia, ¿no? Lamentablemente fue abandonada. Eso es cierto. Y es bueno que nos la cuente, doctora Bello, para que nuestros oyentes y televidentes puedan comprender muchas veces la importancia de no solo cuidar, querer a nuestras mascotitas, sino también encontrarles un hogar adecuado. Claro, Princesa llegó a la veterinaria para realizarle un baño, un servicio de baño. Y cuando ya estaba lista, llamaron al propietario y dijeron que ya no lo iban a buscar, simplemente porque si tú ves, tiene una manchita marrón en la orejita y en uno de sus ojitos. Entonces la señora dijo que Princesa no era pura, entonces que ella no quería hacerse responsable de Princesa. Qué terrible. Como que no era de raza. Como que no era de raza, exacto. Pero realmente ha sido un gran regalo para la veterinaria. Princesa es muy querida por todos nosotros. Claro, es un amor, Princesita. Es un amor, correcto. Y ahora le van a buscar un hogar, doctora. Su hogar es Animal Surco. ¿Ya se queda con ustedes? Se queda con nosotros, sí. ¡Oh, qué lindo! No se puede ir contigo, Jorge, lo siento. Lo que pasa es que yo me quería apuntar también como papá de Princesa, pero bueno, voy a intentar. Bueno, doctora, entonces retornemos a nuestro tema. Pero antes, antes, Jorge, ¿puedes ser el padrino de Princesa? Ah, bueno. ¿Qué le parece, doctora? La puedes apadrinar. Me anoto como padrino de la doctora. Ya está, queda entonces. Queda así. Queda ya mi hijadita, princesita. Bueno, ¿cómo podemos hacer para reconocer, por favor, quisiera incidir en ese punto una pulga, una garrapata? Usted nos había mostrado que hay que buscar en el pelaje, ¿verdad? Sí, hay que buscar en el pelaje, correcto. Pero ante la presencia de estos parásitos, estos ectoparásitos, lo ideal es que lo lleven al veterinario. ¿Por qué? Porque recuerden que estas pulgas, estas garrapatas, son las principales responsables de causar diferentes tipos de enfermedades a través de la picadura. ¿Y cómo lo vamos a detectar? Lo detectamos a tiempo haciéndola exámenes de sangre. En un examen de sangre, en un control hematológico, nosotros podemos darnos cuenta cómo están esas series rojas, que serían los glóbulos rojos. ¿Por qué? Porque estos parásitos, que se conocen como hemoparásitos, tienen afinidad a la sangre. Entonces, ¿de qué se alimentan? De los glóbulos rojos de nuestras mascotas. ¿No vas entonces con verlo en el pelaje? Hace falta un examen un poquito más profundo. Claro que sí, porque te transmiten ciertas enfermedades, como la que siempre es muy conocida, la erliquia, la erliquiosis canina. ¿Sí? ¿Ok? Donde te produce una anemia, inapetencia, hay una disminución de plaquetas. Entonces, lo ideal es que se le hagan los exámenes rutinarios de laboratorio para llegar al diagnóstico exacto y de esta manera colocarle el tratamiento. ¿Podemos retirar las garrapatas? Perdón, Noe. ¿Podemos retirar nosotros mismos las garrapatas? Lo ideal es que ante presencia o una infección masiva de pulgas y garrapatas, lo llevemos a realizar un servicio de baño, porque con productos especiales ellas se van a caer. ¿Ok? Porque a veces nosotros lo retiramos, pero acuérdense que ellas tienen unas proglótides o unos piquitos que se pegan muy fuerte a la piel. Y si nosotros lo quitamos con una pinza o lo quitamos mal, esas proglóticas quedan ahí y puede haber un sangrado leve, pero puede causarle algún tipo de lesión. Claro. Aparte que debe ser muy doloroso para nuestras mascotitas. Doctora, si bien es cierto nos dice que es peligroso para nuestras mascotitas el hecho de que permanezcan las pulgas, las garrapatas en el pelaje de nuestras mascotas, pero también imagino que significa un peligro para las personas que están en la casa. Me refiero de repente a los niños. ¿Podría ser peligroso? Claro. Por ejemplo, en el caso de las pulgas, las pulgas te transmiten parásitos como el dipilidium. Si tú tienes niños, los niños van a ser como más propensos a contagiarse con este tipo de parásitos. Por eso es muy importante que nosotros tengamos al día su control sanitario, sus desparasitaciones, su control de antipulgas. Le puedes realizar un control hematológico, depende de la edad, cada seis meses, cada año. De esta manera nosotros pues llevamos un buen control sanitario de nuestras mascotas y evitamos que ciertas enfermedades se propaguen entre toda la familia. Y sobre ese punto, doctora Bello, ¿cada cuánto tiempo hay que llevar a nuestras mascotitas? Perrito, gatito, ¿de qué depende? Va a depender, por lo menos en los cachorros. Si tú vas a adquirir un cachorro de 15 días, de un mes, perdón, un mes, dos meses, pues ahí comenzamos con lo que es el plan de vacunación. De acuerdo al criterio de tu médico veterinario, te va a indicar las pautas necesarias a seguir para que lleve su control de vacunas. Ahora, perritos jóvenes, adultos, sería bueno que cada seis meses tú le hagas un control veterinario, donde te incluya hematológico, descarte de parásitos en heces y ya perritos adultos al año. ¿La cantidad de pelaje, doctora, influye? Se me ocurre, por ejemplo, la diferencia entre un perrito peruano, como se le conoce que es peladito, y otro como princesita, que es un poquito más peludita. ¿Eso influye? Claro, entre más pelo tenga tu mascota, pues ahí se van a alojar más los parásitos, o sea, las pulguitas y las garrapatas, porque como que van a estar bien escondidas y no va a haber manera de que uno diga, mira, aquí tiene más pulgas o garrapatitas. Mientras nos explicaba un poco cómo era el tratamiento, justamente la limpieza, las exámenes, yo me ponía a pensar, bueno, debe ser todo un presupuesto. ¿Hay planes o alguna forma de acceder, digamos, de forma más económica a esos tratamientos para las mascotas? Porque tal vez eso podría ser una barrera de no llevar justamente a los controles de las mascotas por falta de presupuesto. Bueno, recuerda que las mascotas son parte de nuestra familia y es como si fueran nuestros hijos. Entonces, todo tiene un costo, ¿no? Por supuesto, en la veterinaria Animal Surco nosotros nos ajustamos al presupuesto de cada propietario, siempre conversando con ellos. Lo ideal es de que se haga el tratamiento adecuado para las mascotas. Perfecto, doctora Bello. Muchísimas gracias. ¿Cómo los encontramos, por favor? Claro que sí. Nosotros estamos ubicados en la avenida Tomás Marzano, 4391. Estamos 24 horas, así que nos pueden visitar a la hora, el día que ustedes deseen. Todos nuestros profesionales están ahí esperándolos para atender a sus mascotas. Y princesita va a estar también ahí, ¿ah? Por supuesto, princesa. Si quieren conocer a princesa, ya está. No descansa. Muy bien, gracias, doctora María Bello con nosotros. Princesita nos ha acompañado en nuestra secuencia entre patas y colas. Y creo que se queda, princesita. Se queda para conducir aquí con nosotros. Volvemos con más. Tiene que ir en su casa. Tiene que ir encendidos y en RPP la voz de todo el Perú. ¡Gracias!